¿Qué onda? ¿Cómo están queridos radioescuchas? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Ágora Femenina. Los saluda su amiga Genoveva en compañía de... Su amiga Elisa. Gracias por sintonizarnos. Hoy como siempre tenemos más historias de mujeres increíbles para contarles. Y por supuesto, como ya saben, también tendremos nuestra merecida dosis de música. Así que ya no hacemos emoción. ¡Comenzamos! Hoy les contaremos la historia de una directora de cine y de una trombonista. Mujeres que incursionaron y dejaron huella en las artes. Así es, Elisa. Comenzamos con Brenda Chatman. Nació en Estados Unidos el 1 de noviembre de 1962. Una fabulosa cineasta, la cual desde muy pequeña mostró un enorme talento para el dibujo. Y pues, ¿qué creen? Un día con tan solo 15 años decidió contactar con los estudios de Walt Disney para solicitar trabajo. ¡Impactante! ¿Y qué sucedió después? Lamentablemente por la edad no le dieron el trabajo, pero eso sí, le dijeron que cuando creciera y tuviera un poco más de experiencia, podrían ponerse en contacto con ellos. Una oportunidad que seguramente aprovechó, ¿verdad? Por supuesto. Estudió animación en el Instituto de las Artes de California, y en pocos años cumplió su sueño de trabajar con la empresa de Walt Disney. ¡Vaya éxito! Así es, pero pronto descubrió que era una de las pocas mujeres animadoras en la empresa. ¿De verdad? Supongo que debió ser algo difícil para ella. Esto le hizo darse cuenta de por qué las princesas de Disney eran tan indefensas. Pues claro, todas habían sido creadas por hombres. Exactamente. Pero se prometió a sí misma crear un nuevo tipo de princesa. Fuerte, independiente y valiente. ¿Estás queriendo decir que...? Ajá, así es. ¿Ya lo descubrieron, amigos? Nos referimos a la creadora de la princesa Mérida, de la película Valiente. ¡Exacto! Mérida es todo menos indefensa. Es una excelente arquera que galopa por doquier en su caballo, combateosos y tiene aventuras increíbles. Brenda basó el personaje de la princesa en su hijita Emma. ¡Qué bonita historia! Definitivamente marcó un antes y un después. Por supuesto, y no solo eso. También ganó el premio Oscar por su película y fue la primera mujer en dirigir una película animada para uno de los principales estudios de Hollywood. Me doy cuenta de lo importante que es conocer quiénes están detrás de lo que nos rodea. Pero bueno, ahora yo también te contaré otra fabulosa historia. Estoy súper puesta para oírla, pero antes vamos con nuestros primeros 40 segunditos de música. Los dejamos con Yegros y su canción Bonita la Cumbia. Vengo con un dolor, cargo la tradición, pesa como arena y me quema como el sol. Nada me sale bien, cada vez va peor. Vengo a bailar la cumbia para olvidarte, mi amor. Por esta linda la luna, yo me pongo a bailar. Yo me olvido de todo, todo y mañana verás que esta linda la cumbia, yo me quedo a bailar. Yo me olvido de... Hasta ganas de bailar me dieron. Sí, ya sé. A mí también me pasa lo mismo cuando la escucho. Siguiendo con el tema de la música, ahora les hablaré de Melba Liston, una increíble trombonista, nacida el 13 de enero de 1926 en Estados Unidos. ¿El trombón? No inventes, no había oído a ninguna celebridad mujer que toque ese instrumento. Sí, ni yo. Pero Melba descubrió ese instrumento cuando solo tenía 7 años. Gracias a una tienda itinerante de instrumentos musicales que llegó a su ciudad, el trombón cautivó su atención. Su mamá quedó sorprendida, pues el instrumento era casi de su tamaño. Nada a la intimida, por lo visto. Así es. Comenzó a tocar el trombón a diario. Intentó tomar clases de música, pero no se llevaba bien con su profesor. ¿Y cómo aprendió? Pues se propuso aprender sola y tocar de oído. Era muy difícil, obviamente, pero le encantaba el sonido audaz y metálico del instrumento. Al cabo de un año, había mejorado lo suficiente como para tocar un solo de trombón en la estación de radio local. Wow, sí que aprendió rápido. Pero supongo que no es todo, ¿o sí? No, fue solo el comienzo. Durante su adolescencia, Melba se fue de gira por Estados Unidos con una banda liderada por el trompetista Gerald Wilson. Unos años después, la contrataron para acompañar a la gira por el sur del país a Billie Holiday, una de las mejores cantantes de jazz de todos los tiempos. Las mujeres uniéndose y haciendo cosas fabulosas. Totalmente. Lamentablemente, la gira no fue tan exitosa como esperaban, y cuando Melba volvió a casa, decidió renunciar al trombón. Qué triste. Sí, pero no se pongan tristes, porque su pasión era más fuerte que ella, así que no tardó en volver a componer y tocar música. Incluso sacó un álbum en solitario. Eso es todo. Regresó para darlo todo. Tiempo después, se dedicó a hacer arreglos para otros músicos, a tejer ritmos, armonías y melodías en hermosas canciones de grandes jazzistas del siglo XX. De verdad que todas estas historias me llenan de inspiración. Ojalá que a todos ustedes también les pase lo mismo, amigos. Estoy totalmente de acuerdo, Geno. No voy depilada, toda cabellada. No voy depilada, no voy depilada. Todos quieren mi rosquilla azucarada. Tú estás horripilada. Tú estás horripilada. Tú estás horripilada. Todos quieren mi rosquilla azucarada. Esos fueron los 40 segundos de la Pili con la canción No Depilada. Las canciones de hoy estuvieron muy movidas, ¿no crees? No hay pretexto para el mal humor con tan buen ritmo. Pues sí, amigos. No hay pretextos. Pero, lamentablemente, nuestro tiempo se ha terminado. Ni atar, ni hablar. Pero no se preocupen, porque recuerden que tenemos una cita para nuestro próximo programa en donde contaremos más historias. Y tendremos más recomendaciones musicales, así que por favor no se lo pierdan por nada en el mundo. Adiós, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.